Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a mis espacios en redes sociales. Tenemos información de última hora, información relevante sobre el caso del exministro de Economía Alejandro Gil. Alejandro Gil que está procesado por corrupción y está detenido. Esto es lo que nos han dicho fuentes muy cercanas a la investigación y hoy tenemos más para agregarle. Daniel Alejandro Trujillo Gil, el sobrino del exministro Alejandro Gil, el hijo de María Victoria Gil, la hermana del exministro, pues nos ha hablado después del regreso de María Victoria Gil a su hogar en las Islas Canarias y nos ha dado información relevante. Y es que tanto la esposa de Alejandro Gil como su hija, que ambos eran funcionarios del régimen cubano, eran funcionarias del régimen cubano, en el caso de la esposa también fue detenida junto a Gil y en el caso de la hija se encuentra incomunicada. Esta es información que no había sido reportada previamente y que nos están dando estas fuentes familiares directas sobre este caso. Me acompaña Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Estimado Luis, adelante. No, muchas gracias por invitarme. En este caso, la esposa de Gil se llama Gina María González García. Por cierto, acaba de cumplir 61 años el 2 de febrero, hace un mes y trabajaba para Artec. Llevan un tiempo casado, ya que los hijos son bastante mayores de edad. Tienen dos hijos. Uno se llama, igual que el padre, Alejandro Arnaldo Gil González. Y la hija se llama, ahí está, eso es en frente de la casa, por cierto, eso es mirando de la casa para el otro lado. La casa está en 24, número 113, entre primera y tercera. Y la hija se llama Laura María Gil González. Trabajaba para una empresa de seguros muy reconocida en Cuba. Y ha viajado muchas veces fuera de Cuba. La tenemos viajando por Varadero, eso es en Cuba, pero Rusia, Sevilla, Tenerife, visitando a la tía y así. En el caso de los familiares de Gil, en el caso de la esposa, a Gil se le acusa de corrupción. En el noticiero de la televisión cubana se le acusa de insensibilidad. Se le acusa de una serie de cosas de las cuales no han dado ni la más mínima prueba. Hay que decir que incluso con Gil la presunción de inocencia debe primar. Son acusaciones, no se ha probado lo contrario. En el caso de la esposa, ¿qué pudiera estar detrás de esta detención de la esposa? Bueno, ella era gerente comercial de la disquera Biz Music, que pertenece a Artec, como te dije antes. Pero como se han corrido rumores que hay negocios entre Alejandro y una Mipime en Ciego de Ávila, que se llama, ahora no recuerdo el nombre, no. Pero también ella puede estar involucrada en eso. Recuerda que esto es una navaja de doble filo en una dictadura como es la de Cuba. Te dejan hacer cosas mientras están a favor de ellos y te dejan hacer cualquier tipo de negocio. Pero cuando las cosas te van mal o van mal y ellos te quieren hundir, entonces te tiran eso en cara. ¿Sabe Dios ahora lo que quieran hacer? En el caso de la hija, la hija Laura María Gil González, especialista del Departamento de Importaciones del MinSEX, donde hay proyectos de colaboración, servicios comerciales, comercio electrónico. Es joven y yo, parte de las cosas que vi, porque esto es muy llamativo, ¿no? Toda esta gente seguían a Gil, eran incondicionales de Gil, pero la verdad es que cuando Gil cae en desgracia, todos se dedican a despotricar de Gil. Y una de las cosas que decían es, metió a su hija en comercio exterior. Por cierto, y me gustaría que vean esto, esta es la cuenta de Twitter del exministro Alejandro Gil. Ahí la tienen. Bien, esta cuenta de Twitter, tuiteó hasta el día 12 de febrero, en el que retuiteó a Miguel Díaz-Canel, fue la cuenta de Twitter a través de la cual Gil le agradeció a Miguel Díaz-Canel las felicitaciones que le daba por el día de su cumpleaños. Y aquí está, por ejemplo, Gina González, la esposa de Gil, también agradeciéndole a Díaz-Canel por la felicitación, por el día de su cumpleaños. Y dice, gracias, presidente. Hoy cumple Alejandro Gil, 60 años, más todos los que vendrán serán para seguir para adelante por Cuba, tierra de mis amores. Y comparte esta foto de Gil con ella, ¿no? Me llamó mucho la atención el hecho de que...